... contra varios de nosotros, lo que buscan es medrar que el mundo crea que en verdad no se está avanzando, que Guaidó se está debilitando, que la fuerza opositora se está debilitando. Y este es mi deber, y el de todos los diputados, aprovechar la presencia de cada uno de ustedes tan significativamente y tan importantes como son, para que transmitan al pueblo venezolano el mensaje de confianza, de esperanza y de optimismo, que esto más temprano que tarde va a acabar. Diputado, ¿de qué debería pasar con Noruega, por ejemplo? ¿Qué debería suceder con Noruega? ¿Debería continuar? Mira, yo creo que en este momento hay que seguir exaccionando. Yo no le veo al régimen voluntad para hacer elecciones libres. Olvídense, eso es mi criterio personal. Yo pienso que ellos están en un proyecto de hegemonía, están apoyados por Cuba, por algunos otros sectores, y mi mensaje a las Fuerzas Armadas, súmense ustedes al movimiento libertario y democrático de América, de aquí, de Venezuela. No tienen necesidad de ser señalados con el dedo de la ignomínia en la página de historia por haber mantenido un régimen dictatorial como el actual. Yo soy de los que pienso que efectivamente hay que actuar. Yo no creo que se le tenga que seguir dando más cuerda a la cuerda, porque en este momento Maduro y sus secuaces demostraron que no quieren diálogo, que lo que quieren es violencia, que jamás ni nunca van a querer unas elecciones libres porque las perderían.